La verdad es que me voy contento porque vine en una situación personal complicada y desde el principio me han acogido con mucho cariño, con mucho respeto y siempre han estado encima de mí. Y la verdad es que al club ya se lo he dicho varias veces que le debo prácticamente todo al Collano por cómo vine y por mi situación personal. Y no me quiero olvidar tampoco del míster y del cuerpo técnico del año pasado que también me arroparon mucho. Y sobre todo también a los compañeros, que desde el principio saber que era un jugador joven, que era la primera vez que salía de casa y por cómo venía de allí, de mi casa. Y bueno, la verdad que estoy muy contento del trato que han tenido hacia mí y espero que el club y el equipo piense lo mismo de mí. Y nada, una etapa muy bonita personalmente y para mi familia también que se cierra, pero bueno, al final esto es el fútbol y pasan estas cosas que es duro. Despedirse de para mí ya amigos y un club que voy a tener marcado para siempre pues es complicado, pero esto es el fútbol. Muchas gracias porque desde un principio a mí me han animado personalmente mucho. El año pasado con el equipo estuvieron a muerte. Sí que es verdad que este año las victorias no llegan y es un club que siempre quiere estar ahí arriba y nos está costando este año. Y bueno, son exigentes, pero eso también es bueno. Y nada, decirles que tengan paciencia, que yo personalmente, porque lo vivo, sé que este equipo es muy bueno y muy competitivo y que animen como ellos saben, como apretan, que son uno más. Y personalmente les gracias porque me he sentido muy arropado todo este año y medio de parte de la afición y muy contento por ellos.